Hola a todos. Soy Tía y te tengo noticias importantes esta mañana. Hoy es 11 de agosto del 2023. Empecemos. El flujo migratorio irregular desde Centroamérica, especialmente de Guatemala y Honduras, hacia Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses, dijo este jueves el portavoz del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Luis Miranda, quien pidió a la población no exponerse a traficantes de personas. Tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, gran parte de las críticas se han volcado hacia el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra con asilo político en Bélgica. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, informó este jueves que espera una temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal debido a las altas temperaturas del mar, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes. El designado presidencial, Salvador Nasralla, aseguró que se encuentra trabajando en su renuncia a su puesto de elección popular, pero que no a sus aspiraciones políticas. Estamos trabajando en una renuncia al cargo, cada vez estamos más cerca de este momento, pero aclaro que renuncio a mi cargo de designado presidencial, pero no renunciaré a mis aspiraciones. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos el lunes con más información y noticias de impacto.